Toca mi puerta, por favor Quiero conocer a Dios Toca mi vida, pero ahora Quiero cambiar mi historia Tócame ya, Jesús Nadie podrá, más que tú Enseñarme la luz Toca mi puerta, por favor Mira que ya amaneció Toca mis días y mis ganas Que sin ti no hay un mañana Tócame ya, Jesús Nadie podrá, más que tú Enseñarme la luz Quiero ver de frente Tu rostro en mi camino Guiando para siempre Mis pasos y contigo caminar Y ver la inmensidad De tu amor De tu amor Tócame ya, Jesús Tócame ya, Jesús Nadie podrá, más que tú Más que tú Enseñarme la luz 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 Con la luz Y la luz